No es bueno que esté por ahí, porque te jode en el culo también, te jode en el jodido culo Estoy yendo cosas por aquí ¡Muy buenas familias! Estamos aquí en Five Nights at Freddy's 4 Es la segunda noche, empezamos la segunda noche Hoy va a ser una noche muy larga para mí Me he traído un poquito de lo que va siendo vitamina azucaral O sea, lo que va siendo Coca-Cola Para mantenerme lo que va siendo despierto toda la noche Porque voy a grabaros más de millones de millones de vídeos Porque me voy a ir de vacaciones ahora Así que voy a empezar por Five Nights at Freddy's Así que ya tendréis muchos más vídeos para estas vacaciones mías No os preocupéis, que no os voy a abandonar ¡Va por vosotros! Bueno, y vamos a darle a la noche 2 que nos quedamos Y vamos a ver qué pasa, si nos da muchos sustos Si no nos da nada de sustos Así que let's go, babas bitches Let's go Noche 2 Tengo ganas de ver lo que pasa ¡Ay, Dios mío! La verdad es que la noche 1 me dio Poquitos sustos, pero claro, es la noche 1, o sea Me han dicho En comentarios Que lo que tengo que estar atento es sobre todo a cosas audio, audio sonidos Audio, 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 audio pollas Vamos, que esté atento Vamos, que esté atento Por ejemplo, a eso que acaba de sonar Como unos pasos Que esté atento Que esté atento a eso A eso que esté atento ya Ya empezamos así, joder Ya empezamos así, eh Voy a estar más atento porque parece que O sea, yo pensaba que Te venían más tarde, pero no Creo que lo que hay que hacer Es estar atento a los sonidos Y cuando se acerquen Cerrarle las putas puertas Ya he oído algo, pasos Por ahí He oído unos pasos No, 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 no Vale Voy a hacer así Para que se vaya Y huervo Vale, huervo También me han dicho Que aquí atrás Esté atento de vez en cuando Porque Se ponen los mini freddys Y No es bueno que esté por ahí Porque te joden el culo también Te joden el jodido culo Estoy oyendo cosas por aquí ¡Pero por qué, tío! ¿Por qué? ¡Oh! Hija de puta, chica Hija de puta Es que nada más empezar Ya la oigo Que va para acá Pero si no oís la luz Y cierro Se debería ir, ¿no? Debería oír cómo se va O no debería oír Cómo se va Voy a mirar Otra vez Vale No está, no está Vale Parece que Solo le oyes cuando viene Y no cuando se va Eso no mola mucho, la verdad Mirad atrás Hola, mini freddys Voy a cerrar aquí Me está jodiendo, chica La verdad Me está jodiendo bastante la vida Así que voy a cerrar esta puerta De vez en cuando Pero no quiero que se me cuele, Bonnie Por el otro lado Vale, he oído algo ¿Qué, qué, 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 qué? El armario El armario El armario ¡Ah! Fuck, fuck Fuck, fuck ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¡Ay, tu madre! ¿Está cerrado? ¿Se ha ido ya? ¿Vale? No sé qué tengo que hacer Pero bueno Muy bien Voy a mirar atrás Porque se estaban ya Agrupando estos cabrones Oxa Oxa Vale, vale Ha traído como un mini peluchito Estoy yendo pasos Voy a cerrar aquí No me fío De nada ¿Eso qué es? Está como parpadeando el niño Fuck, tío Fuck ¿Por qué? No sé qué tengo que hacer Vale, hay algo que ya ha ido para allá Y ahora se va a cruzar para el otro lado ¿Qué? ¿Por qué parpadear? ¿Por qué? ¿Por qué parpadear? Ah, los de atrás Los de atrás Soy gilipollas Vale, me han matado Porque No he mirado La parte de atrás Y ya hay alguien que se está moviendo por ahí Se ha movido hacia la derecha Así que Ahora Tengo que estar más atento atrás Porque si no me joden el culo Como habéis visto Está sonando algo No, no, no ¡Oh! Había muchos ya Ya me iban a romper el orto Hijos de puta Unos hijos de puta Esos Por... ¡No! ¡No! Vale, la parte de atrás Cuando se va a la... A la derecha Se ha ido a la derecha Vale, detrás ¡Ah! La cosa es eso Estar atento Ahora se ha ido hacia la derecha Vale Atrás Atrás Estar atento Sobre todo A los de atrás Y al sonido Joder Los de atrás No me dejan en paz Tío ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡Si le iba a dar! ¡Dios mío! ¡Ah! Vale Creo que si te quedas Mucho tiempo quieto En la parte de aquí atrás Cada vez va más rápido Lo de los mini Freddy's de atrás Y al final te acaban pillando O sea que hay que moverse Igualmente hay que moverse ¡Ah! La verdad es que Este juego tiene demasiadas cosas O sea Tienes que estar atento al sonido Estar atento a lo de atrás Estar atento A que no te puto Violen el culo Se ha ido para acá Creo que le he oído Que se iba para acá Vale Detrás hay alguien ya Esto es que si no te mueves Como que sale muy muy rápido ¿Ves? Ya está saliendo otra vez Me voy a mover de aquí Me voy a mover A ver Para acá Para que no me violen el culo Vale Se ha movido hacia la derecha Se ha movido hacia la derecha Voy a cerrar la puerta No quiero ver No quiero ver Cierra la puerta Estoy viendo algo ahí Vale, vale Los de atrás Los de atrás Los de atrás Vale Vale Sigue estando aquí creo Sigue estando aquí Voy a cerrar la puerta Sin dar la luz Sin dar la luz Vale Así que sí Para que tampoco me salgan Tantos los de atrás Creo que esta va a ser la clave De todo el éxito Vamos Para atrás Y Vale Ahí solo se había creado uno No estoy oyendo nada La verdad Ahora es Como que se ha callado todo Es que van demasiado a saco O sea Es la una de la mañana Es la una de la mañana Por favor Voy a mirar para atrás Vale, vale Ahí solo se había creado uno Vale, ahora está aquí Voy a cerrar la puerta No des la linterna Vale, así Oh, atrás 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 Se están formando ya Vale Voy a cerrarle la puerta Para que no se me cuele Está aquí O sea, está aquí Espero que no se me estén colando Por el otro lado En serio ¿Por qué ladran perros? Perros malos Voy a ir para atrás Voy a ir para atrás Vale Ah, se ha ido hacia la derecha Se ha ido hacia ¡Ah! ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Por qué me hacen sufrir de esta manera? ¿Por qué me hacen sufrir de esta marea? De esta manera absurda de mierda Vale, atrás 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 Vale Voy a ir para acá Da la luz Oh, chica, estaba ahí Y ahora alguien se está moviendo, tío ¿Quién es el que se mueve? ¡Ah! ¡Joder! Vale, he ido a Twitter Y os he ido preguntando De qué coño tengo que hacer Y me habéis dicho Que la cuestión es Que antes de dar la luz O sea, cuando voy caminando para allá Que escuche Si digo como un suspiro Es que está aquí Está como en mi cara O Bonnie O chica Así que Cuando llegue a estos sitios Tengo que callarme Y escuchar Si hay algún suspiro o no Si hay algún suspiro Es que está ahí delante Y no tengo que dar la luz Sino cerrar la puerta Parece que no hay suspiros Así que Yo creo que ese es el truco El truco es ese Voy a ir para acá Para chica No, aquí no hay nadie Vale, vale, vale ¿Dónde está Bonnie? Vamos para acá A ver si está Estaba ahí Estaba ahí Está al final Está corriendo Foxy Creo que el que corre es Foxy Se está moviendo para el otro lado Los de atrás Los de atrás Los de atrás Vale Que no se me cuele Foxy Vale, están ahí los dos Bonnie Bonnie No hay suspiro Vale, no está No está No está Está aquí Foxy Estaba ahí Estaba ahí ¿Le veis? Está corriendo de lado a lado Foxy Todo el rato No hay nada ¿Vale? Los de atrás Los de atrás Vale Bonnie Escuchamos No, no está No está No está Que no se me cuele Foxy Es la meta principal de todo Parece que chica Los sonidos de la De lo que va siendo La cocina O sea ¿Os acordáis que en todo Siempre chica está en la cocina? Pues Creo que también el sonido De cocina significa Que chica Está como En otro lado Y que no está En lo que va siendo El pasillo Vamos aquí Parece que no está Ninguno de los dos No hay ningún Suspirio No hay ningún Suspirio Hay que estar muy atentos Muy De lado a lado Muy de lado a lado Porque si no Al final Se te cuela Foxy Y la has cagado ¿Veis? Ahí está Los sonidos de cacharros Es que chica Está en la cocina Suena un poco machista Pero es así O sea Es así El juego es así No hay nada Vale Creo que ese Es el tema Que me habéis dicho ¿Veis? Ahí estaba chica ¿Habéis oído? Ah Como un suspiro Hay que mantenerlo así Vamos para atrás Vamos para atrás No dar la luz Sobre todo No dar la luz Porque Te acojonan vivo O sea Te acojonan vivo Como ves la luz Te salta la cara Y la has liado No está Estaban ahí Estaban ahí Estaban Ahí los dos Detrás Detrás Vale Vamos a mirar a Bonnie Está aquí Está aquí Está aquí Oh Hijo de puta Habéis oído el suspiro ese Vamos para atrás Vamos para atrás La chica La chica La chica No hay nada No hay nada Para atrás Bonnie Oh Las 6 de la mañana Creo que ese es el truco Creo que sí Que hayáis descubierto el truco Gracias a vosotros Por 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 vuestros comentarios De Twitter Oh Dios mío Ah Gracias Gracias Porque no sabía Cómo pasarme esto Dios Las 3 3 días antes De que empiece la fiesta Está aquí el niño Como llorando He left without you He knows that you You hate it here You're right beside the exit If you run Can Vale Está diciendo como que Que necesitamos buscar Buscar la salida Harry Vale Vale Sí Que vaya Hacia la salida ¿Cómo? Coño Es un Golden Freddy Pero está metido Un hombre dentro O sea Claro Como todavía no están Los animatrónicos Muertos O sea No son los niños Este era el típico Hombrecillo Que había dentro Dice Es demasiado tarde Harry Eh Alguien te ayudará Bueno Te está diciendo como que Es demasiado tarde Y que no puedes salir Ya Eh Por aquí You can find Tú puedes encontrar ayuda Eh Vale Pero está diciendo Que como que Da demasiado miedo Yo que sé Que acojona Vale Se ha echado a llorar El niño Se ha echado a llorar Siempre se ha echado a llorar Te ha acojonado El pobre hombre Mañana será otro día Hostia puta Hostia puta No sé Qué va a pasar O sea Esta historia Me está Oh Vamos a jugar Con Pushtrap Pushtrapo Pushtrapa Truputrapo Esto es Me dice Que use control Y que necesito Que Pushtrapo Caiga En lo que va siendo La X de aquí Así que Imagino que habrá que Escuchar también Porque este juego Os puede escuchar Vamos a ver Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo Ese es el El truco Hay que escuchar Se está moviendo Oigo los pasitos Oigo los pasitos Oh Se ha movido entero Oh Se ha metido en la casita Uy Casi 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 Le pillo 25 segundos Vamos 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 Que lo puedo conseguir Uy Casi Le pillo Casi 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 Oh 5 segundos Y lo he conseguido Toma Toma Esas son 2 horas menos En la noche 3 Así que Lo voy a dejar por aquí Y ahora mismo vuelvo Porque voy a grabarlo Continuamente Así que Si le dais a like A este vídeo Sé que Os está gustando Y que sé que puedo Seguir subiendo Estos vídeos Gracias por estar ahí Y nos vemos Hasta ahora Chao Suscríbete Da-da-da-da Da-da-da Vamos Va Suscríbete Da-da-da 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 Da-da Da-da-da